Una mujer ofendida con el marido le prendió fuego el pene, ¿sabías? No me digas. Se pelearon, se pelearon, se pelearon, hizo con el fósforo y le agarró los pelos todo, ¿entendés? Le agarró los pelos y se le incendió. Allá te quemó la sábana, la sábana, las cortinas, quemó la casa, una casa de un millón de dólares. ¿En dónde? ¿En qué país? En Norteamérica. Estaban peleando, peleando y dijo, ¿lo estás usando con otra? Bueno, mirá, y le prendió fuego, Susana. ¿Pero le habrá tirado un alcohol? No, si él es peludo, agarra enseguida, ¿entendés, Susana? Ay, abuela, ¿qué? Y estaban en la cama, agarró la sábana, la funda, una almohada, cagaste, con una almohada ya está, Susana. Con las plumas. No lo apaga nadie. Ay, qué horror. No, sí. ¿Murió él? ¿Eh? ¿Murió? Él murió, y no hay que tener fósforo, ni cuchillo, ni nada. Cerca de la cama, ni motosierra, martillo, nada, Susana. Ay, no, abuela. Uno nunca sabe lo que puede pasar. No, porque la gente, los americanos son bravos, ¿se acuerdan? Lorena Bobbitt se lo cortó con la tijera. Se lo cortó, se lo cortó y lo tiró por la ventana, es decir que lo pudieron encontrar. Y se lo pegaron. Se lo pegaron. Y él después ganaba plata mostrándolo en los programas de televisión. No le había quedado casi nada, le había quedado a Susana. Dios mío. Qué horror. No. Y a este, bueno, nada. No, a este parece que se murió, este se murió. Se murió. No. CC por Antarctica Films Argentina